La Universidad de Guadalajara 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 y el Instituto Nacional de Capacitaciones Fiscales, que dio a sus procedimientos aduaneros, de la Secretaría de Cienfrey y Cienfrey Público, y de hecho también el grado de maestro de Cienfrey de Cienfrey de Cienfrey, con el Instituto Nacional de Capacitaciones Fiscales, el maestro Aurelí de Cienfrey, se desempeñó desde 1993, y hasta 1990, con el Instituto Nacional de Cienfrey, el área de recursos municipales y lucrativos, de revocación de servicios de administración y tributaria, ha encargado de rectoriar como medio de la defensa legal, en materia fiscaria abonera. Desde 1996, cumplió como titular del área de defensa legal, en materia fiscaria abonera. Desde 1996, emitió la celaría de los movimientos legales internacionales, asfígita a la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, del Servicio de Administración Tributaria, y desde el año 2000 hasta mayo de 2004 se desempeñó como administrador de los servicios legales internacionales y de la Administración Central. Ahora, simplemente, para que no haga cálculas de explicaciones del UIC, que se realizan a rampado en los proyectos de trabajados de otras comunidades de los tiempos colectivos, haciendo efectuados de explicaciones del UIC, entre otros países, los Estados Unidos de América, Canadá, Venezuela, Chile y Portugal. Como parte de las instituciones, el maestro José Ramón está ofendido, también participó actualmente en el laboratorio y proceso de reformas a límites en materia de financiación superior, para que adecuara el marco legado máximo a las disposiciones de los tratados de libre comercio. El maestro José Ramón, también en su autor, el mismo tema, comentado, es un obviado, es un obviado por el Centro Universitario de Estudios Unimos, así mismo, es un obviado del espacio público, ahora y enunciado, es un obviado, es un obviado por el Centro Universitario de Estudios Unimos, desempeñándose como abogado vigilante, registrado en el Tribunal General de Justicia Administrativa, y como asesor y constituyente en materia de documentos de votos y derechos boneros, para diversos agentes aduanales, impostadores, impostadores de presupuesto fiscalizados. Así mismo, ha participado en estos procedimientos administrativos en el Centro Internacional de Arreco, a la diferencia de las últimas inversiones, con el gobierno de Valle, con el derecho, del trabajo de los tratados de libre comercio de los procesos de votos y votos. Así mismo, nos acompaña, de honrado de la mesa, nuestro director de la licenciatura del derecho, y el director de la licenciatura de la Universidad 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 de la Universidad. ¡Gracias! y todas nuestras personas comentarles que este libro que estamos presentando el día de hoy es un libro muy importante. Yo sé que, como abogado, es un abogado de la materia penal, la materia de seguridad, la materia de actividad, es sumamente importante, un abogado, un abogado, etcétera, pero el tema de comunes es que los compañeros es muy interesante. Tengo un comentario que por todas partes de la vida y por todas partes de la administración general y nunca prefiero llegar a esto, pero prefiero que llevo por allá, y no me ha gustado. Todavía se ha gustado el que se ha gustado y se ha gustado el que se ha gustado el que se ha gustado el que se ha gustado, y la verdad es que es una presentación política para nosotros. ¡Ay! Es un buen campo de trabajo. Y ahí está en mi corazón, pero vamos a seguir en mi escuela, de la profesora de la profesora y la profesora de la universidad. Para nosotros, sí, además, la profesora de la profesora de la universidad, pero hoy en día estamos en mi escuela, y siempre es un abogado muy importante y es que es que es una iniciativa que se ha mantenido. Yo quiero dar la expresión de los artistas en mi escuela de educación, yo quiero dar una expresión de intersección del que se haído a la accompanyingía en el campo del estudio, Si nosotros utilizamos nuestra realidad hoy en la iglesia, no hay muchas cosas que no van a existir. Sin embargo, este documento, como se sabe, es un elemento obligatorio para nosotros. Y entonces, este libro es un texto, un texto, un texto de cuatro capítulos. Esa es la toma que debemos practicar el día de hoy. Los votos están en prensa, no es cierto. Los votos están en prensa, no es cierto. Los votos están en prensa, no es cierto. Pero este es el primer documento que ha realizado, está basado. Y esto documento muy importante. Quiero comentarles que trae textos, señales y manuales. Pero para vos trae comentarios de 20 profesores. Y trae videos. Trae cuentos de web, una novela que se tiene en toda la escuela. Todos los que queremos que nos propongan en otros web, como cuando van a los trabajos. Todos los cambian, pero trae videos. Entonces, eso es una gran idea de realizar apoyo. Y todo para que conocian a nuestros hoy, poder escuchar el documento de cada parte. Aunque eso lo hace que se transforman. No me conocemos cómo se está ya hoy. Entonces, para que los padres, 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 los padres. Y dicen que, comentarles que cuando estaba en el campo, yo siempre buscaba en el campo a todo mundo. Y cuando nos dijimos que estaba en la negociación del TEMET, yo creo que hubiese ser una escuela que está empezada sobre todo en temas como la sociedad de la humanidad. Nos dimos cuenta que no hay un múltiplo, prácticamente las posibilidades que nos tenemos como un múltiplo. Y también fue una posibilidad de escribir el libro derecho, donde hemos identificado el libro de Ojo, donde las personas realmente no están sus hijos, o sea, después de ser un libro de Ojo, y esto tomó el 2.000 pesos. Imagínense la posibilidad de que estos estudiantes, como abogados, tendrán a esta materia de institución, digamos. De verdad, sale mucho la misma disposición del hecho que es que esto es una de esas que tener un contenedor en su vida de cada 1.300 de años, que es un pozo. ¿Vale? El respaldo va a ser el tiempo, pero el respaldo va a ser el tiempo. Entonces, piénselo, los grandes estudiantes son muy buenos años, y los grandes estudiantes han hablado en el pasado. No hay tanto. Todos los estudiantes son muy diferentes, y la oportunidad es que está muy focalizada la visión, cuando esto es una gran ciudad. Y además, aquí también es un momento, entonces, realmente, creo que ustedes, como abogados, en la recomendación es que, vean la verdad o mera, no entienden lo más la verdad, pero, ya que entienden, eso es una gran posibilidad de interés. El convencionario de los hospitalistas, en 1994, que es todo el tratado de hacer convenciones, que es el día de hoy, se dio 800, o 400, por cierto, en el convencionario de los hospitales. El problema es que también todos los abogados, a los trabajos en el mundo. Pero desde el tiempo tenemos ellos, es el mismo que están, que todos los trabajos en el mundo. Pero tenemos un tratado, siempre el concepto, con la verdad, 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 hay que aprovechar esas cosas de sus hospitales, las empresas, por decirle que abogados, pero bien preparados, bien preparados, ahí están marcadas las prácticas, ¿no? O sea, si puedes venir en relación a la materia, se dice, si mismo aquí, en los cuatro años, aquí, a veces, no hay problema de los trabajos, porque se sacan de los trabajos, ¿no? También, esta materia, es una materia, muy importante, este país es un derecho libre de la humanidad, y libre de la humanidad. Ya, se ha acabado de ver con nosotros. Pero, si eso es una serie de oportunidades, hay que aprovecharlo. Me da mucho gusto, estar aquí con ustedes, en la República, y le quiero hacer un micrófono, para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes, del capítulo 1, y si quieren, si quieren, para darles una disposición. Sí, y agradecemos fenomenal, en la educación, como se va a ir, para poder visitarles, ahora, en el mercado, que es así bonita, lo van a ver en el internet, está ahí, y entonces, hay amigos, los trabajos, los trabajos, los trabajos, los trabajos, los trabajos. Gracias. Gracias a ustedes, también, gracias por su participación, es fundamental, para comentar, todos los trabajos. quisiera empezar, con un poco de, de historia, como nosotros, pero para que, nos entendemos, que es esto, de tener, aunque se debe, y ya, porque es, el Pericán, tratado de reformas, en realidad. Como ustedes saben, durante, 1992, 1993, se llevaban a cabo, las, en la parte final, del Pericán, y en la cual, el Pericán, por parte, del Pericán, del Pericán, del Pericán, por parte, del Pericán, el Pericán, el Pericán, el Pericán, el Pericán, y ese, tratado, se negoció, con una, dimensión, importante, fundamental, que se recogió, en el título, del Tratado, del Tratado, del Recomercio, americano. La intención, de los tres países, asignantes, por lo que, en la región, en el proceso México, era la de, facilitar, el intercambio, de mercancías, el intercambio, de servicios, tras lo que, y, los detalles, pues, por supuesto, presentaron, los de los Estados opuestos, cada país, defendían, lo que producían, el cacao, por ejemplo, México, lo defendió, debe ser originario, de la región, y región, los tres países, no, originario de México, ese es un concepto que, que a veces, se van a dejar para ejecutar, las mercancías, no son originarias, no determinan los países, son de la región. México, desde el Cacao, porque, en el Estado de la Comunicidad, no tiene ni siquiera clima, para ellos, que a México, se importe, salidas provenientes, evolucionarias, de Canadá, y Canadá, da mucho que pensar, y aún no es posible, porque no es posible, siempre es posible. Estas demostraciones, se escribieron, salieron adelante, y el resultado, que ustedes saben, se recalcó, el 1 de enero, de 1912. Como mencionaba, el doctor, hace un momento, efectivamente, la edición no comercial, se disparó, de una forma enorme, para los 143, la edición no comercial, entre México, y Estados Unidos, estamos incluyendo, este año, en Estados Unidos, era de 30 mil millones, de dólares anuales, 50 años, después de haber estado, en el Estado, ya estaba, en 300 mil millones, de dólares anuales, y en 2018, ya era de 600 mil millones, de dólares anuales, en el mercado comercial, y en el territorio, eso demuestra, la importancia, que se les trataba. Pero, dejezco un poco, a esta fecha, de 90 años, y creo que es importante, para los seres, que se han vivido, en la carrera de los 8. La primera, la explicación, lo dije, que se hizo, a su parte de Italia, se hizo, con una marca, coreana, con una marca, que se ensamblaba, en los Estados Unidos, junto a México, pero no calificaban, como en China, como ustedes saben, con una marca, que se abriguen, en otros países, eso no va a ser original, aunque diga, Madre, que no, eso no va a ser original, eso no va a ser original, eso es original, que se cumpla, la regla específica, de los Estados Unidos, entonces, esa representación, se hizo, en 2016, es decir, dos años después, de que estos miguelos, se trataban, participando en esa, certificación, y el resultado, fue que se negó, el resultado, para la referencia, y se metió, una licitatoria, bastante considerable, esta serie, de determinaciones, de origen, en el Estado, pues no son, en aquellas, pequeñas, porque normalmente, se realizan, en votaciones, de uno o dos, tres años, en votaciones, muy cuartas, son, en muchas funciones, de esos, estas, se hacen, las leyes, fiscales, y, cuando se han ido, el resultado, el resultado, fue, que, la empresa, acertaba, se pasó, una, fiscal, el concepto, ahora, se fue, una fiscal, en el primer, tiempo, que se debilaba, una fiscal, en materia de, los tratados, de reformas, en particular, y, bueno pues, lo abran, hasta la superlaboración, de la humanidad, no es una, no es una, pero, eh, quien estuvo, a cargo, del proyecto, de la fiscal, el autor, eh, nos presentó, los autoridades, de la autoridad, nos dijo, ah, recuerdo, como, decía, que han estado, con un señor, del can, pero, no, no encontraba, una edición, de Borro Barça, en aquel entonces, muy indignita, y nos dijo, yo ya tengo, el proyecto, de sentencia, pero quisiera, de repente, el tratado, porque, el contenido, tiene incompleto, porque, es que, le falta, siempre, de los atributos, y, de los atributos, como dice, que va a ser, es que dice, en el anteprocento 1, ¿Dónde están, los dos, 100 artículos culturales? Eh, evidentemente, en varios casos, conocían, que, entre Estados Unidos y Canadá, no se dieron, formas de, legislativas, de clases de derechos, como las actas, de Estados Unidos, y, no es como el proceso de literación, que es lo que se dice, de México, de tal manera, que, el primer artículo, desde el can, era el 101, común, es decir, el artículo primero, que es el artículo primero, por eso se indicaba, por eso se indicaba, así. Del artículo, si él se ocurrió, usted decía, se perjudicaba, los 200 euros, las que le faltaban, en lo que sería, esa estrategia, de declaración, de drogas, y los bajones, de mil novencias. Pensamos, en 1996, en el tema de nuestra violencia, por parte del Tribunal Fiscal, de, de un caso, telecánico, etcétera, pues, podía, más o menos, justificar, esa, filia, esa acción, de que, no, no estaba, así es. Lamentablemente, el telecánico, después de los medios de comunicación, sigue siendo, muy, muy desconocido, para, la gente importante, la mayoría, considera, dos, tres, artículos, un capítulo, cuatro, cinco, y, pero, no más que eso. Y, parte de, de la utilidad de esta obra, es precisamente, no repetir, de esos errores, de Kant, ahora también, que, en esencia, tiene, el mismo contenido, hay algunos cambios, que están señalados, en el libro, eh, todos, que lo componen, eh, qué cambios tuvo, para el telecánico. En este punto, es, importante resaltar, que, en la Administración de Aplicación Telecánico, por parte del Deporado Mexicano, está hablando, de la Secretaría de Comercio, donde, entonces, la Secretaría de Comercio, y lo que era la Secretaría de Hacienda, a partir de 1936, es, es, increíblemente, corrió, principalmente, a cargo, de contadores, porque, y economistas. Y, abogados, casi, no, cuando daba la impresión, de que los abogados, les daba, temor, que, 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 no parecía, que, no parecía, que, no parecía, es, fundamental. Eh, OPA, como tuvimos, y los del abogados, y rescatar de contadores, rescatar de colonistas, esta, es el ejercicio, y esta explicación, de la Administración de Aplicación, de la Administración de Aplicación Telecánico, y ahora. Eh, por último, para, dejar, la parte de Telecánico, eh, en las Administraciones de 1993, el más próstico, am surgery, entonces. Eh, le señalaba que, el decán, tenía, un 80% de, un periodo comercial, que, a respondida, a esa entidad, de Comme dear, inter-capacidad, que, pues un centro de su vida, un dato más coordinated. Uh, letitán. Sin embargo, que, este mes, entonces, ahora, cambios y dilución, es más político, 80% de intereses políticos, de Estados Unidos, de México, y en parte también de Canadá, cada uno de los indústrias, cada uno de los indústrias, crítica para ellos, Estados Unidos, automotriz, donde llegan otros, México, automotriz, automotriz y también automotriz, que es la que cubra todo desde el mundo exterior, porque no solo se armaron vehículos, sino todos los indústrias de la empresa, que de alguna manera les proveen a las armadoras materiales que están. En el caso del principio del TNC, hasta el nombre del TNC, lo señaló en sus ojos primeras, hasta el nombre del TNC, ya no se habla de una América del Norte como un sector regional, como un mercado, que sí se refería en el TNC, se sitúa en el TNC, ya no se trata, ni siquiera dice que está del TNC, pero bueno, es un tratado entre México, y nosotros, y nada. ¿De qué? Y nada. ¿De qué región? Y esto debe ser, como decía, en los momentos, a que los indústrias políticas prevalecieron en el TNC, y los noventos, o ya tenemos la posibilidad de conocer como el TNC. En el caso de Estados Unidos, como usted sabe, ha estado atacando, en el cuarto de media del TNC, el propio gobierno de Estados Unidos, el propio sector automotriz, por ejemplo, con un concepto totalmente absurdo, en el sentido de cambiar el valor de contenido nacional, por un valor de contenido nacional. Es decir, que los vehículos que se puedan importar hacia los Estados Unidos, sin muerte, por el caso de la gente de Buenos Aires, la República de México, debe llevar un porcentaje altísimo, de alrededor de 70 por ciento, en uno de los valores de contenido nacional, como hasta la América. Es decir, que las partes, no me gusta que los Estados Unidos, me equivocan a las hechos, que me van a enseñar en el país. No. Ahora, lo que yo pienso de Estados Unidos, es que sea, al lado de los Estados Unidos, al menos, y, sobre todo, que tenga ciertos conceptos componentes, estadounidenses, desplazándome en el territorio. Regreso un poquito a lo que les quedan sabrando, este tipo de controversias, que ya van a rechazar, y arreglar estas diferentes conceptos, no deben ser tratados, no pueden ser tratados de comercios, con la base de valores de contenido nacional, eso es un sur, tiene que ser, su formato del concepto, convencional. Si hay, se volvió. Esto es lo que me deja, como, a los países, deben ser delegados. Estadounidenses, ya están ya, algunas intenciones, más caras, o desplazándome sufrimiento. Por parte de uno, y desde Estados Unidos, también hay otro, que es, muy nuevo, que es a favor de la, de sangre, porque son los indígenas. Haber un suicidio, que era, con el ciudadano, los estadounidenses, un suicidio muy fuerte, para quienes, abriquen, autos eléctricos, como, componentes estadounidenses, en Estados Unidos. Y eso, también, no, en el municipio del tratado, porque, en un sitio, en un sitio, que es un hombre, que se llama, la administración. Por la administración, no, pero, también, en un municipio de la administración, en materia de los autos, en materia de la administración, en materia eléctrica, en México, parece no estar dispuesto a cumplir, las disposiciones del tratado, del Estado, de quien forman los estudios, que es muy importante, para ustedes, el tratamiento de los autos. Este tipo de incumplimientos, por su parte de valor, en el sentido, regional, no nacional, la cuestión del tratado, transnacional, la cuestión del tratado mexicano, la cuestión del tratado mexicano, la cuestión del interéctrico, son, las cuestiones que deben, arreglarse, a través, primero, de una negociación, a llegar, si no se le ganaba, el capítulo once del tratado, ahora tenéis. ¿Qué sabe este capítulo antes, que significa, cuando uno de nosotros, ustedes recogen, directamente, el capítulo once, y es un cuarto, y ahí es donde, todos ustedes pueden ver, que es, el concepto de expropiación de invasión. Expropiación de invasión significa, cuando un gobierno, parte del tratado, toma medidas, nacionales, o interno mal, y con ello, obstaciliza, suspide, el desarrollo, los impuestos, inversiones, e inclusive, la operación, de un ciudadano, de la televisión, que es un orgullo, en el futuro. Y estas medidas, tanto en el físico, como en Estados Unidos, pues, están ya, entrando, a esta fase, del artículo once, de responsabilización. y deje de decirles que, eh, yo tengo oportunidad, participar, tanto por parte, de los mexicanos, cuando era, yo, de todos los centros, de las instituciones nacionales, de las salas, eh, defendiendo, a México, en este tipo, de maneras habituales, especiales, en el lugar de fondo. Eh, y en estos momentos, también, yo tengo oportunidad, que participa, asesorando, a los mexicanos, a la economía, a la economía, en otro, perito eléctrico, perito, en el sábado, en el sistema perito, eh, para vender un reclamo que era de México. Esa es una, eh, que va a retener un importancia, y tal, enorme. Eh, si alguno de estos reclamos, eh, prospera, por ejemplo, el eléctrico, de los cargos, las entidades que nos pueden tener que pagar, con una economía, son, a son, se demiten, en miles de millones, de todas las novedades. Porque no sólo se debe parar la diversión, toda diversión tiene que ser cultura, el postre, etc., sino también se tiene que parar las expectativas de ganancias culturas que salió uno de los premios. De tal manera que el pan de la vida, con los actores de Dios, también considera estas ganancias no obtenidas o perdidas de la tierra. Eso es realísimo. Curiosamente, en México no hay muchos abogados que se dirigen a esto, como que no conocen ni los dos, y el temente tampoco. Por eso, yo he hablado porque la intención del juez es, que no se cometen a todos los que se participan en el tribunal, que se difunda el temente. Y que abogados de ustedes, nosotros, digamos que un grado de los trabajos que necesitaron en los contadores de la Comunidad, y déjenme decirles que ustedes, tienen el instituto y el interés de profundizar en la Comunidad Superior, y además, tiene una gran oportunidad de convivir con los otros países, que hacen una carrera de Comunidad muy diferente, y es un instituto, o es una felicidad reconfortante. Recapitulando, hoy el panorama del teme, los acercamientos de los varones, por los instrumentos que los gobiernos, los representantes, han llevado a cabo, México, la Universidad, en el Seguridad de la Comunidad, y en el caso de Estados Unidos, sobre todo, por otros países. No se espera mucho en un estado que sea muy laboral, pero, hay que saberlo. Mi punto es, México necesita abogados que le defiendan el cual, México necesita abogados que le defiendan el cual, México necesita abogados que le defiendan los otros países. Se trata de su instituto en país, para expresiones de la Comunidad, pero para tratar, y en particular, el Cial, en un poco de abogados de la Comunidad. Yo los invito a que profunditen a la Comunidad, el Ministerio de la Comunidad, el doctor Reyes, con los restos de lo cual, compañeros y colegas, de su profesión, que se dedican a otras áreas. Y, ya, al cual, no se aprecia en su importancia, el punto es que, al menos, en el caso de ahí, que si una persona se para de esquina, se da de fondo, un presidente de los programas, o, y gritan pidiendo un abogado, los delivistas se van a formar por el año 2015 y al año 2015. Pero si levantan la mano diciendo que existen números, también se van a recargar por el exterior, por el año 2016, ¿está bien? Yo lo que he dicho aquí, lo que dicen en esta hora, es importante, y hasta económicamente el número, vale la pena, es decir, que se han recoprado en el sector de los delitos, y que se han recoprado en el sector de los delitos, y que se han recoprado en el sector de los delitos. Gracias, por ver. Aplausos Aplausos Yo soy para la verdad, que se han recoprado en los días, y el que se han recoprado en el sector de los delitos, es importante que cuando me abuela, me hace una carrera mundial, ustedes saben que hubo una unión, fue donde se estableció la y no se puede decir eso. ¿Por qué se formó en el sector de los delitos? Porque a México no es el sector de los delitos, sino el sector de los delitos, sino el sector de los delitos, sino el sector de los delitos. Entonces, México se cerró, porque considero que es importante industrializar el país. De alguna manera, la periodística, que era una población, pero decidió no haber nacido con el sector de los delitos. Y es una época que nosotros conocemos, como las instituciones, las poblaciones, que llevábamos a la edición de los delitos, a los finales de los delitos. Y, en esa época, como ya se empezaba un poco, cuando ya les hablaba sobre el sectoral, no había nacido con el sector de los delitos, que había traído los de los delitos, y a los de los delitos, y a los de los delitos, los de los Estados Unidos, que han sido muy ligados, los de los delitos, o los de los delitos, no había sido existido. Bueno, ahora es la realidad, no se sabe más pagar el Estado de Chile, que era más difícil. Así ha cambiado el sector de México. Bueno, como ustedes saben, que entra acá en el año 1936, y en el 88, el Consejo de Comparación de la Universidad de Oklahoma, por los temas de la justicia internacional, que se tienen un mes, ya llevaron todos los temas de esta mesa. Pero, se dice que este cambio abrupto, en el sistema que se refiere, de una buena cerrada, a una buena abierta, porque, realmente, nos acabaron un despedimiento, ¿no? En el momento de cerraron, en el momento de cerraron, en el momento de cerraron, no tenían ni idea, todo lo que se venía. y entramos con un vice, un vice de los países, de la guerra del comercio abierto, en el año 94, hasta el año americano. Como les comentaba, no me olvides de que si no se debes conseguir un libro americano, ¿no? ¿No? Que no salió del mundo, ¿no? ¿No? ¿Alguien está? ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien, ¿Alguien? Es interesante verlo, que, en el 94, listo de los colegas, y después, se dio un colegal, y ya que había cumplido su, discusión, que era, sobre todo, trabajar con su colegal, con su pareciera, y se le dio un granos, que sacó de un medio más que los que se sabe, pero se dio un colegal, que sí que ha sido un problema, el tema del retardo local, que se sabe que es importante. Ustedes se hicieron una condición, ahí para que, lo que estaba, se le dio. Dicen, se tardan más de doce días, de importar la mercancía, en un cierto lugar, nada o no, nada o no, 52, desde el resto de los sitios. Una verdadera. ¿Y qué es lo que dice nadie? ¿Qué es lo que dice la duda? Ya bajamos los anacetes, ya bajamos las regulaciones, ahora, tenemos la recuperación. ¿Cómo? Si usted está muy indigado, solamente hay que aún, ya van a escuchar, ya van a escuchar, ya van a escuchar, ya van a escuchar. Pero, usamos los anacetes, así, sin necesidad de ver el salud común, como salió, no me hayan creído el solos de la mano. Para que los anacetes sean rápidos, hayan menos, no hayan acomponido, toda la historia de trabajo, no hayan acomponido, falsificación de los momentos, de los servicios, de los cálculos, de los esquinas, no hay una cosa, es una cosa, no hay una cosa, no hay una cosa, no hay una cosa, no hay una cosa. y es una cosa, pues por una gran revolución, recuerdo que, pues a lo mejor, tuvo posibilidad de la violencia, ya que se haya comunicado, la voluntaria, y lo indicamos de la violación, desde el año 2012, y a continuación, y un pase que era la ley, indice, para que, no quiero decir que la ley, la ley, la ley, con los dos de la serie, con las computadoras del año, o de los dos de la serie, Imagínense, poco está de resagado. Entonces, hay muchas veces que nosotros también. Ahora, estamos en corrida del tema de que se acaba de crear una finca nacional de obra. Aunque todavía está en el reto, porque se descanso a las cargas sociales que se van a mejorar. Hay mucho amor a los medios. O sea, que hablar con los medios es un amor, pero quizás va a acabar con la ley. Porque, entonces, como parte de los espíritus, el problema es que todos podemos hablar en el espíritu y el corp. Como un ejemplo de controlador, como un propósito de la zona, el controlador, 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 el controlador. Existe una función más importante. Esa es la función más importante. Claro, siempre la recabación de un proceso de sobrepocantemente, que se llama que los de la Corte, la que el problema es el mismo, el problema es el trabajo. Pero, en este tiempo, y la que la ley de la Corte de la Lucía, que va a ser un partido de la Corte, tiene la obligación de hacer un compromiso, que se ha cumplido especialmente, de conciencia, se ha enseñado, que la ley de la Corte, se ha cumplido realmente. Se ha acompañado, de la autoridad, y también porque se ha creado la ley de la Corte, porque habla del sistema natural de la Corte. La Corte no es que creamos. Es obligatorio. Y bueno, vamos a ver también un GIRL, en los especiales del sistema natural. Por otro lado, tenemos a la Corte. Hablamos a la Corte, toda la Corte Nacional, y de la Alegría que va a estar ahí viendo a la tradición, a la tradición, a la tradición, a la tradición para la tradición. Parece que es muy feliz en todos los temas. Último, eso no se trataba con nosotros en la materia laboral. Ahorita platicamos, Maestro, que existe también hasta para los autos. El tema es el acero, lo que es que usted es el acero. Ya no tiene que ver la edición, hay que ser el estado. Y el tema laboral, ahora hay que tener que pagar, han comprobado la obra, y es donde viene la posición, lo que viene con la tradición, ¿me entiendes? La obra, no, 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 porque la estábamos a la que ahora, es el problema de la tradición. Pero miren, como destruye el tema, ahora, se llama el casillo 27, Fasilización de Banderas y Fasilización de Seguridad. Y en el año 2017 se destruye un nuevo acuerdo que se llama Acuerdos de Facilización de Comercio, que es de la OMS, no de la OMS, no de la OMS, obligan a la autoridad OMS a autorizar facilitaciones, y es que los representantes del despacho están todos activistas, prácticamente, desde antes incluso, de la OMS, ya se está gestionando toda la orientación para el cual nos toquen. Vamos. Y sin embargo, a nosotros hay un resultado de este promenio para desplegarse, porque de nuevo, que está por ahí, los más años, no sirve. No. Y hay todos los que le dan, y se nos aclaran, y dicen, no, 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 no. Cómo no es la gente que empieza a trabajar medio día, y se completamente matarla nunca? O sea, decimos mucho tan sencillo de decir que no hay nada más, pero eso es lo que tiene que ser muy bien, ¿verdad? Y luego el problema es que no hay nada más que hacer, ¿verdad? Tiene el texto de cuando el Senador hace nunca, no ha sido ni todo, de nada. ¿No? O sea, tiene que hacerse según el ordenador, ¿verdad? Tiene que comprarse sus títulos, ¿verdad? Esa es la misma misma. ¿Verdad? O sea, se le da la oportunidad de hacerse decirlo. Entonces, ahora la oportunidad de ver que no hay nada más que decirle, no, este va a llegar, este va a llegar. Y luego lo más informado es que no hay nada. ¿Y qué crees que se ha quedado o no? Eso es lo que tiene que hacer. De los visitantes, de los visitantes, de los visitantes, ¿por qué es la misma? Bueno, ahora mismo, como si estuviera muy fuerte, es que tenemos un total de los días. Ciencos sitores, ¿verdad? Y corto a los dos. Que no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Pero por otro lado, estamos obligados a la Constitución. En vez de esa parte de situaciones de conciliar, entre un poco de los precios de control, de la obra de la Constitución, tenemos en el mismo, algo que es muy importante para la Constitución, que es la inteligencia de los científicos. Inteligencia básica, uso de tecnología y de información. ¿Cómo que nosotros lo vamos a facilitar cuando van a desarrollar un sistema de inteligencia que requiere la inteligencia de inteligencia de 15% de las personas que se presentan a España? Es muy complicado. ¿Cómo vamos a desarrollar un sistema de inteligencia que requiere la investigación de la inteligencia actual de la nacionalidad? Es muy triste, pero no como decirte, pero fundamentalmente es 24 únicos. Uno. ¿Qué emergencia es? Dos de dos de dientes. Se les tiene ese importador de cuatro clientes de la cinta banal. Ah, que por cierto, la cinta banal ya debe ser de la cinta banal. Es muy importante. La cinta banal ya debe ser de la cinta banal. Tiene 21 años en la cinta banal. Es de la cinta banal. Es de la cinta banal. Y ya está por cierto, no. Bueno. Tiene que, quizás, no pierdo cuando llegue todo el acuerdo del acuerdo del acuerdo de la cinta banal, o de la cinta banal, tiene un acuerdo internacional. Entonces, no, no lo está regresando. No. El tiempo lo pasó por la pandemia. No, ya, lo pasó por eso. Y ya es de la cinta banal, o también, vamos a desarrollar la cinta banal. Vamos a desarrollar la cinta banal. Y ya está. Y ahí, cuando dice, no, ya, pero el trabajo es el de la cinta banal. Entonces, la cinta banal. Y ya hay muchos servicios. un salatorio, vamos por ahí, son un comandatario. Esto la diferencia de los derechos de los abogados, que ahora es el salatorio, no, no, no sabemos nada, porque contamos todos, ahora es lo que nos ve en paz, compasas que es lo que quiere decir. Y esto viene de los arreglos de los representaciones y en elенные a las personas. Entonces, hay un punto de decir, que yo la audiencia que hay llevado a los temas de estudio, partir de la humanidad, es quien regalará. ¿No? pero de una vez que se vayan haciendo una idea de la gestión de los ciudadanos, o sea, ¿no es el que hubo en los caballeros indígenas? Antes no había nada. Cuando ellos estuvieran involucionados, no había nada de la gestión. Tránsito eran una poca roba, se llenan muy llorias, y aquí en los meses de casa se vayan haciendo un operativo en un tránsito. Que ustedes vayan a un sistema de gestos, pero si no pongan bien, de todos los que no son activos, y dicen que van a mover la gestión de la gestión de la gestión. Pero la verdad es que la mayoría de los países se convuelven ante las abonaciones cuando se van a ver en la gestión, ¿verdad? No, si no, si no, si no, no, si 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 no. Pero fíjense, todas las veces les pago una pregunta, ¿cuántos de ustedes se vayan a dios o a lo antiguo de la gestión? Habían que aplicar los temas. Oye, su cuenta. ¿Las raras de las las expuestas? ¿Las raras de las galletas? Las raras de las galletas no, no, no. Las raras de las galletas. No, la del México, ¿no? O Manzanillo podría ser, también. Puede ser. No, está, no está en el continente, no está. ¿Las raras de las galletas? ¿Las raras de las galletas? Ya con la historia es de alguien. No... ¿Las de todo hetero padre? ¿Las de oro? La verdad es que el abanero que es inspeccionado en este trabajo, no lo sabrán en las redes. Hay sólo opción importantísima de la que es un abanero, la seguridad nacional. La verdad es que el inspecimiento de que el sujeto está avanzado, que es un hombre, que es un abanero, ingresa en cada país y en el mundo. Igual que es el impoto con la televisión hasta lejos de su voz, no. Por eso que vienen en la Navidad, compañeros, un puerto de 10 competidores de árbol y nacionales bien plagados. Llevo a mi casa y no me nacemos para que estén rechazados. Y por lo cargo se ha echado tres veces. No los digo que me van a dejar ciego de estas partes. Pero, entonces la gente no va a venir a ser muy relevante y el servidor público largo a las organizaciones que trabajan, a las investigaciones laborales. Tienen que conocer las organizaciones. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuánto pagan las respuestas? O sea, hay un tratado que permitan pagar menos. ¿Cuál es la regulación del tiempo? Entonces, eso implica un estudio constante, amplio, pero bien en el que somos hermanos de los trabajadores. Y han salido y siempre vivido de esto, que hay una cosa. ¿No? Y bueno, fue necesario que no les pueda especializar en esos temas. Y es por eso que le han obtenido en esos resultados. Estaba una experiencia que los apoyen mucho en los estudios. Y de verdad, agradeciendo mucho a la respuesta que los ha invitado, a lo que se ha dado a la dirección, el poder presentar esta obra, que es la experiencia muy útil para todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 no vamos a hacer el centro de la obra. Que vayas a la obra, que se ve la preciencia, que se ve la preciencia, que se ve la preciencia, pues en este obra, es oportuno, cuando no tienes que desconocidos en el área, pues hay que empezar desde abajo, como todos los lados, que ya por eso también hay una buena idea, que no hay una buena idea, que no hay una buena idea, puede ser un servicio que se dañe, realmente hay pocos abogados que tienen que ser el servicio de a la obra. Ahora, entonces, vale mucho la pena incorporar un mensaje que se llamara también en la política. Hay un área como el señor, la autoridad, la autoridad, también en las áreas jurídicas, que es el tema, que es sobre el curso de recogración, recogración, amparo, en esas materias, es una muy buena manera de conocerlo. Pero siempre se recomiendo que se tiene que es muy sencillo para iniciar, a la hebre, no, no, por eso fue un riesgo, ahí me tocaba contratar a la gente cuando jode, o sea, la pasas es una mujer, ahí me decían, tú les deseamos hablar de contratar a los chicos, no se les estábamos, pero no me decían por lo demás, nunca hay problemas que se le den, no se le dicen como vañal, quizás estaban en su relación o que hay que hacer algo de referencia. a ver, no todo, si no es de México, para acá hay un papel de... o sea, de repente te dicen, no, estás aquí para la grama, para los meses, y dicen, no, te vas a poner tu paloma donde no hay puertos ni palomas, ¿no? o sea, no hay cine ni una cámara y entonces es muy significada la vida de la persona que trabaja en el mundo, de la que trabaja, sobre todo cuando de repente te mandan a la onda de mi guapa y al final todo el mundo en el mundo en el ciudadano de Guapa y al final, en el que uno de los compañeros de San José Reyes saben, y no estamos en la hora de ver, no vamos a ir con la grama o sea, porque el lado del mundo es una grama, que no vamos a hacer con chambas, que no vamos a hacer con chambas y no vamos a dejar con la grama, ¿no? Entonces, si no es significada la experiencia y su culto, pero primero que son especiales, con un mundo, ¿sí? y siempre le va a ser una recomendación si hay que se siente lo que no se va a pasar y saldrá. Datas también, el 92% de los abogados que se enviaron con... pues es una de las carreras más grandes que fueron. ¿Por qué no tienen su respaldo? ¿Por qué no tienen su escenario, su pasante? O sea, ¿Por qué no tienen su escenario? ¿Por qué no tienen su escenario? ¿Por qué no tienen su escenario? Hubo una propuesta de un lugar para poder uniradito, como todos. Es... ... 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 pero, es que les tiene que ser un presidente local y locales de la gente, que es un presidente instituto de la que está haciendo que les pongan los cuentos. Sentencia que les te hagan, se hagan las leyes, los que no se dan, pero ustedes no se pueden hacer. No van a ponerse a mi historia. Y cuando se ve, pues, se le hagan la luz, se va a entrar. Y esta es la que se dice, ¡ah, mucho, no! Sí, ¿se me entiende? Entonces, bueno, es una cita recomendación, pero, es que digo, yo he tratado todo un día sobre el componente de la institución cultural. Algo que sí les puedo decir es que a mí me gusta, soy un presidente de que a la gente que alcanza un cultural, se lleva a ver. Pero la gente depende de que se mueva, ¿no? Anormalmente la actividad del doctor de la humanidad, es cuando más tienes que trabajar. Si eres maestro, para seguir, pero a veces es un instituto de idioma en un mes, es que no me gusta mucho el tiempo, sino les hagan los monos que es un espíritu. Pero sí, no puedo decir, no, no puedo decir nada, para poder ser en un hombre o llegar a la segunda cama. Así nada más, que acabo de seguir, es que la gente no quiere decir, no, 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 no. Y si no tiene nada, es el pideecho, es el salvaje, lo que sea, no, 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 no. Algo que acabó de ir a ver si no necesitamos una buena empresa. Y sí te va a ir a la empresa. Pero, tengo que saber, o sea, aquí no sé. Pero, en general, cuando estamos que llegaban a hacer las elecciones, no contaban de la celular. Tenemos que, no, incluso los clientes nos acaban con el celular de esta noche. ¿Claro? O bueno, o bueno, no hubo gracia. O sea, de una política hay que no hay que saber eso. pero cuando pasa que no hay algo que digo, me suponía que habrá nada, sin esa época que no estaba en la época, pero nunca estaba en la época. Habrá una chica que decía que iba a un millón y esta es el Ecuador. Y se suponía que sabía que no estaba en el mundo Un sueño es un fraserito santo y es un fraserito y un poco. Pero lo que a partir de la villa sería que no pasaba muchas veces. Pero al verano, ¿qué crees la says? Porque me dijo, ni que te oí. que si alguien se practica, se escucha más, se ha acabado de hacer un problema, piensa lo que tiene que ser así. Pero el mismo tiempo cuando alguien llega a saludar sus cosas, como por ejemplo, también es un niño que cuando él hablaba, él era desatada. Cuando ese tipo llegaba y le decía, oiga, yo sé hacer nada, seguido a visitar, se he pedido el mismo, se he pedido el mismo ente, vean de todas las cosas, a ver si quieren. Pero cuando llegan, es el mismo corazón que quieren, y lo ponen, es el mismo corazón. ¿Se entiende? O sea, ¿de qué me gusta? ¿Cómo que él sabe que él trabaja? ¿Y qué me gusta a una empresa? ¿Se entiende? Esos son arrojados. Pero recuerda, hay que ser para clasificar, sinceramente, que uno decía, no va a estar. ¿Se entiende? O sea, si me conoces, no. Es que yo quiero que me entiendan, el tema de comercio lo tiene clama, no da la economía en una. Tú piensas en comercio, tenías que estudiar la economía. Después pasó al derecho de ellos. Hubo otros directores de la facultad, y de donde fueron la banca, que se estudió en la economía. Pero cuando llegaron, ya voy a estar a la facultad de la industria, y quiero ir a una carrera de negocios. Fíjense cómo van caminando, después de un futuro, ahora vamos a contar con eso. Si es como decían que no. No, no, no. No, no. O sea, hay una dificultad que, ¿no? No, 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 no. Yo lo que les digo es, se parece a lo mejor que no es, es muy interesante saberlo, y si no van a poner en acceso a ese mercado. Pero por eso que tú llegues, sabiendo lo que será, que te haga un fin, pero a alguien que te vaya a hacer. No. No. Y cuando lo quieran llamar a los señores, se va a hacer toda la vuelta, a lo mejor que ya van a suceder, pero a lo mejor ya por lo menos, los 30 años, ahora hacemos un día aquí, va a hacer el sol, ya hacemos una gente, se va a bajar, va a ver los negocios internacionales, y todo eso, y todo eso, y todo eso. Y entonces, eso también lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, sí hay una manera de como, pero en el futuro, esto va a hacer, saliendo a llegar a hacer nada. ¿No? Llegan a ser un plato por el escrito, por ejemplo, el libro de los 17, se llama por el escrito, en materia de sus 17, ¿no? ¿Sabes qué son los que se quedan? Los que vienen a hacer los hermandas, los herporelos, que te dicen, así es la razón. ¿Qué es eso? No, cuando llegan a hacer los dos, las películas, las películas, las películas, las películas, las películas, las películas. Bueno, vamos a hacer las cosas. ¿Vale? Tienen un discurso, las películas, las películas, ¿no? Y se lo que ven, como a ver, a ver la fecha cuando llegó a un discurso, ¿Vale? 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 ¿Tienes una gargada? No hay un policía, que no hay un policía, ni una fecha ahí? No, no, no. Es una gargada. Pero el tema es que seas de seguridad. Que sigas estudiando, que sigas abordándole. Y no tuve la disciplina en el institucional. ¿Vale? Sigue abriar la ley, sigue diluyando. Acá se dio, ¿Vale? No se lo que ha dicho más. ¿Qué es lo que se hace? El problema es como cierto de los abogados de frente. No hay porcentaje. ¿Saben cuánto es un tipo de raza? Cero, un poco de raza, hay dos pobres. No llegan ni al tanto, sí. Seguro por eso. Ahí es la buena adecuación. ¿Saben? ¿Pero qué sé mi que hacer? Sí, lo saben. ¿Vale? Bueno, no sé si es la segunda. Ah, sí. Fernando, si tu doctor preguntaba si hay un alcalde de la abogada de Francia. Sí, comentaba de interaccionar, un poco, 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 un poco. Pero el tema es que cada una forma mejor. En el que lejan, en el que lo oculto, va a decir a... que podrían sacrificar la mercancía, como son las dos casas, que traen la mercancía, al cabo, un poco en su proceso donde los farmacéuticos, etc. Sin embargo, la mercancía permite que los impostadores quieran también sacrificar la mercancía, lo cual es bastante extraño, porque como se explica, es una mercancía que es una norma, no la produce, no la produce. Pero hoy en día, muchas empresas se han acercado al despacho, precisamente preguntándonos qué responsabilidad van a asumir cuando así siguen los impostadores de las piezas comerciales. Para eso se necesitan muchos abogados, que están en los procesos comerciales, para que se ayuden a las empresas. Como decía uno de todos, no nada más en México, o en México, muchos lugares donde están certificando estas mercancías, que es parte del cambio comercial de un cuarto. Entonces, hay una forma de oportunidad para el abogado, que están en la carrera, porque todas estas empresas, hay también exportadoras, pero incluso importadoras de materias primas, las autoconferencias primas, van a necesitar el abogado de ustedes, que es el mundo, un negociador y un negociador. Creo que esa es una oportunidad que agradece al comandante de los que están ahora, la oportunidad para ustedes que están en la carrera, porque cuando terminen, precisamente van a estar acá en el que se va a requerir, en el que se va a requerir, que al mismo momento, alguna otra es parte de la profesión. Sí. La primera es, para ustedes, y para ustedes, son las alunas más correctas, y la segunda es, ¿cuáles son los alunas más correctas? Gracias. Si tu casa está en la casa de Dios, se puede decir que si se volviendo a estos dos grados, entonces el otro la que cruza en el motor, con una vez en una parte con un sitio y su porque no es como éste, la cual es que no existe más realidad. ¿Vamos a darla? Y también uno son de un mes, y uno de los que no es que no está sucediendo, o no es que no está sucediendo. ¿Ya está? No. Estoy hablando de que va a caminar. Luego, entonces vamos a ver. Tiene como una pieza, se refiere como un pie salito, automáticamente en la pared de la bandeja, y a la lucha. Entonces no es que el que hace es que el hombre se le desplaza, dice por otro lado, ocho años. No sé cómo, o sea, se vuelve a ir a decir que en la calle se vuelva a decir que era como que no era para que los de corno, con sus mariedras, con sus tamales, con sus títulos, con sus rayos. Eso es el rayito, pero esto pasa todo. Luego hay un día a día donde pasa que ellos son como más pesados, No sé por eso en el mismo tiempo que hay así, la gente lo es muy duro. Uy, el rey de modos, el cambio de plantas de... El añoふい, bueno, en el año 2013, no, en la época de la Friarón, se va a tener en un 19-19 de las casas de la Francia de la Friarón. Para cuando vayan a dar el camino, yo sepan que ustedes tienen una participación, 25 horas, y dicen un puerto nacional, grandes, digamos ahí en la web, 300 dólares, pero además de que es una estadística, hay muchísimas emergencias que no pagan un producto, lo pongo a partir de este, ¿verdad?, ¿qué es lo que nada más? Nada más no paga ni un precio, ¿vale? No tendría que haber ganado más un precio, nada más, eso no paga, pero muchas veces lo paga. Ellos siguieron que el presidente, la profesora de la compañía, es un problema muy grande. En la zona luego llegaba ahí, el doctor de la provincia le dijo, pero, ¿qué es lo que ha sido lo que ha sido? No, usted no se ha mejor, ¿por qué vas a pagar, se resuelva la nota? Ustedes le daban porque usted no era consciente o no, 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 no. Pero eso te hará. también quiere que vuelva a pasar y miren que el capítulo de él también ha cambiado de eso no, puede ser un sanatón, es un caso que no se me pide me dice gracias, ¿no? yo todavía me gustó por ver si yo ya se pasó la que no se leen a hablar ustedes me me preguntan por ejemplo, ¿qué te decía de otras cuatro no? lo voy a llevar a mi corazón ah, yo voy a ir a mi casa, si tu compagas no lo que quería, no lo voy a dar una casa, ¿no? ¿No? Como ustedes vengan. ¿No? 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 Porque además se dice que no hay una empresa contra la otra. Y... no vamos a descomendar, o no vamos a descomendar. ¿Qué es lo que es la que está? Oigan, de todas maneras de la gente. ¿No? Es un problema cultural. Es un problema que no solamente es lo que se maneja, es el que se maneja, es el que se maneja. Es un problema, ¿no? Entonces, pones desde el capítulo 27, en el cabrón, que es un tema no solamente de los socios, sino de la ciencia, sino de la identidad. Habla de la transparencia, habla de la dificilidad, o sea, el tema de la realidad es esto, para que no tengas ese contacto. Pero sobre todo, se refiere a una sociedad que no se informa. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es un problema, o sea, si tú no hablas de las obras en general, la realidad es el que se crean, que se da la necesidad de todas las obras. Yo lo que me quiero decir es que, porque ahora desde el cuadrado, hay una manga que se puso ahí para llamar el policía, y luego luego nos vamos a ver el modelo. Lo que hablamos de la manera de que ustedes las mandan, como un porqué, es que lo van a saber los compañeros de salen, y se nos repite los compañeros de salen, salen de un guapo, por eso de guapo de los que se realizaban los compañeros y los compañeros de salen, 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 no, 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 el sectorio, de verdad la palabra es que se ha sido la de los problemas, a nivel criminal, y todos ustedes, que ahora eran los compañeros de conquistación, que se vieron a conquistación de los trajes, no miraban a los bores, los compañeros de salen, pero yo creo que esos problemas los deseos se enamoran mucho, y empezamos con la cultura sanitaria, la que hay veces que no necesitan los temas, no necesitan los temas, pero el problema es mucho más difícil, ¿vale? Entonces, no, no lo hemos estado en la sala. ¿Ok? ¿No me ha dado una pregunta más en la sala? No es que, no, no es que... Gracias por ver el video doctor Don Soledad. Ahora, nuestro director, el director de la Universidad de Madrid, don Arroyo. En nombre de la Secretaría de la Universidad de Madrid, yo, doctor Don Soledad, Gracias. Y nada mucho por él, pero por él, ¿por qué? Dos años. Dos años de esto creen un distrito comunismo en nosotros. Primera vez, después de dos años, que lo hubo de aventura y bien, de jóvenes que viven siempre aquí asomar, 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 algo que nos dé a todos los campos, a todos los países de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros, porque dos años en el edificio estuvo mal. Que desde recién no mantenía esa vida realista a través de estas preguntas de haber escuchado a los doctores, después de ver qué contenido de este libro que como yo necesitamos decir, que es gracias a todos, que somos abogados, y queremos estar actualizados y con conocimiento de lo que está sucediendo en la vida social y en la vida. en la vida social y en la vida social. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por lo que, ya que son dos clases, se aceptaron, regresaron a las clases, porque ya lo dijeron los del tercer y cuarto que no le han escuchado el edificio, que no le han escuchado, en mi amor, al maestro y tampoco tienen una comunicación directa por él. Esto lo hace a través de la pantalla de gobierno, que no conocíamos ni nada, compañeros, ni tampoco conocíamos ni nada, como gracias María. Y digo gracias porque la discusión oficial de las ciudades gubernamentales que si quieren medir al clases o no quieren medir al clases. Pero ustedes ya iban ahorita, en estas dos semanas, la importancia de medir al clases. Afortunadamente, el 95% de estos estados, el otro 5% tiene una comunicación cada uno tiene. pero, ya vimos, sobre estos dos señores, somos los terceros fracos que nos mantienen de cuentas. Y es muy importante que, ustedes se convirtan con sus maestros y sus compañeros. Y ahorita, los jueves, es el primer reto que tenemos que disfrutar de los años. Por eso hablamos sobre ellos. los sueños que sufren, los sueños que sufren, los sueños que sufren, los sueños que sufren, los sueños que sufren. Y debo decirles que, en este esfuerzo, en esta legislatura, tenemos una vida académica muy activa. No hay muchos días en nuestros hermanos que no tengan la oportunidad de tener, un acervo cultural nuevo, a este año, a este año, en cinco años. Hasta la próxima semana, iniciamos, iniciamos, como ya se ocurre, un congreso más, de, con la monaridad, que va a serísimo, que ha sido ganante, que, alguno de estos años aquí, y otros, como ya se hicieron, unos dos años, que van a tener que ver, a través de esto. Soñamos, ustedes, todos los hermanos que vienen, actividades que ha venido aquí, por lo de su creencia. En este año, se hicieron, otras leyes, se hicieron, otros fundamentales, no saben necesariamente. Hay muchos años, abrimos también, para asimilar, todas las ideas, que, a través del suyo, a través de la dedicación, de los doctores que están presentes, a través de muchos años, este trabajo, no es más que están en este trabajo. Muchas gracias, con la misma. Ellos tienen el camino que se está haciendo, pero, nos están haciendo, este trabajo. Bueno, estamos con su creencia, y nos van dando a conocer, este libro. ¿Quién más? Nosotros, estamos en el Instituto, está presentado, el primero aquí, que era aquí. Fíjense. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? nos vamos presentando primero. Ustedes son los primeros, en el Estado, en la Biblia, que los hay en el Instituto. Es lo que hay en el Instituto. que los hay en el Instituto. Ellos, nos están dedicando su tiempo, para vivir y poner, su obra, muy interesante. Y mañana, nos van a estar en el Instituto. que los hay en el Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mis compañeros, enhorabuena que ya regresamos. Nada más, hay que tener nuestra contribución, guarda toda la distancia, para toda la destrucción. El más pobre, que ya han estado amenazando, que viene, la quinta ola de ellos. Y que viene, los primeros trabajos, aquí en América. en una parte, laiga de la República, y en una parte, que dicen, que es un pecado, que es un pecado, que es más fácil que la gente. Y, vamos a poner una habitación, que hay un elemento que volvemos a la nueva, a la nueva, a la nueva, a la nueva, que es, y que es una acción. ¡Eso es la acción! Es una acción, Bienvenidos a esta casa, a ella, la Junta de la Re Chunga de Castilla, y la Junta de 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 la Junta, Muchas gracias. Gracias.